Quiero ver lo que tú ves Escuchar tu voz hablando Sentir, tu sentir Tu corazón latiendo en mí Abrázame Señor Santo amado Hijo de Dios Unidos por tu amor Santo Espíritu de Dios Dios por tu amor Hablando Sentir, tu sentir Tu corazón latiendo en mí Abrázame Señor Santo amado Hijo de Dios Unidos por tu amor Santo Espíritu de Dios Santo amado Hijo 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 de Dios Señor Señor Santo amado Hijo de Dios Santo amado Hijo de Dios Unidos por tu amor Santo Espíritu de Dios Santo amado Hijo de Dios Santo amado Hijo de Dios Santo amado Hijo de Dios Estimulación Santo amado Hijo de Dios